Zelda Link's Awakening Zelda Link's Awakening marcó la primera vez que la serie se alejó de su escenario establecido de Hyrule. El primer Zelda introdujo el reino, Zelda 2 demostró que podía ser algo más que un páramo, y A Link to the Past amplió enormemente tanto el lore como la historia de Hyrule. Con tres entradas exitosas en el cinturón de la serie, cada una de las cuales establece firmemente a Zelda como una poderosa franquicia a su manera. Es lógico que Nintendo use la cuarta entrega de la serie, la primera que no se lanzó en una consola doméstica como una oportunidad, dejar Hyrule atrás, o al menos parece encajar a nivel superficial. En realidad, dejar a un lado a Hyrule, no solo tan temprano en la carrera de la serie, sino en general, es un movimiento arriesgado. Después de tres juegos, Hyrule se había convertido en uno de los principios fundamentales de Zelda. A Link to the Past había solidificado a Link, Zelda, Ganon, la Trifuerza y el mismo reino de Hyrule como los cinco elementos definitorios de cualquier entrada dada a la serie. Por muy radical que fuera Zelda 2 en términos de jugabilidad, albergaba en gran medida la identidad de un juego de Zelda. Que una secuela se lanzara, y abandonara todas, menos una de las características definitorias de la serie, fue francamente impactante. Esto es especialmente evidente si se tiene en cuenta el contexto que rodea el lanzamiento de Leaks Awakening. Esta fue la primera entrada de la serie en abandonar las consolas domésticas de Nintendo. Fue una continuación adecuada para Link to the Past, pero no se lanzaría en el Super Nintendo. Más bien, el sucesor de uno de los mejores títulos del NES, se lanzó para el Game Boy, el sistema portátil de Nintendo que no tenía el poder de Super Nintendo ni tampoco el legado. Con la serie alejándose de su consola doméstica, Link's Awakening podría haber sido muy fácilmente una entrada de pintura por números que mostró a los fanáticos que The Legend of Zelda se podía hacer en una pantalla pequeña. Antes de comenzar subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Ahora bien, a pesar de que Link's Awakening no se lanzó en una consola doméstica, mostró al público que The Legend of Zelda podía inovar independientemente del sistema en el que se encontrara. El Game Boy era notablemente menos potente que el Super Nintendo, pero un buen diseño de juego trasciende las limitaciones técnicas. Más importante aún, Link's Awakening en un nivel puramente conceptual fue un riesgo audaz por parte de Nintendo. La princesa Zelda se menciona una vez en un comentario casual. Ganon y la Trifuerza nunca aparecen. Y la isla Collin es un mundo aparte de Hyrule, una pequeña isla situada junto al mar en lugar de un reino próspero. De los cuatro títulos de Zelda lanzados entre 1986 y 1993, Link's Awakening es con mucho el más singular. Zelda 2 puede tener su propia jugabilidad característica, pero Link's Awakening rompe el molde de la serie en todos los demás sentidos. Al dejar atrás a Zelda, Link's Awakening reemplaza su papel con Marin, un personaje con mucha más profundidad de la que jamás tuvo Zelda hasta ese momento. Marin tiene un arco apropiado, deseando dejar su isla protegida por el mar, su libertad simbolizada por las imágenes de gaviotas que aparecen con frecuencia a lo largo de la aventura de Link. Y el propio Link interactúa con Marin mucho más de lo que hizo con Zelda. Aunque Link es un protagonista silencioso, los dos tienen una relación legítima que crece a lo largo del juego. Y ambos interactúan varias veces antes del final del viaje. Marin en general es un personaje con más profundidad de lo que la serie ha visto hasta ahora. Lo cual es una filosofía que se extiende directamente a los demás habitantes de la isla Collin. A Link to the Past presenta una buena cantidad de NPCs memorables. Pero no hasta el punto de que cada una tuviera un nombre o una personalidad memorables. Link's Awakening se toma su tiempo para asegurarse de que incluso los NPCs más pequeños terminen el juego como su propio personaje definido. Cada personaje tiene una voz distinta y una apariencia distinta. La isla Collin no es lo que los fanáticos de Hyrule habían llegado a conocer. Pero en un juego ya había cobrado más vida que Hyrule. Al dejar atrás tanto a la Trifuerza como a Ganon, Link's Awakening también puede expandir el lore de la franquicia más allá de Hyrule. Ganon no es la única amenaza y la Trifuerza no es la única solución. Ambas ideas con las que jugó Zelda 2, Link's Awakening da vida a estas dos ideas directamente. Abandonando a la Trifuerza por completo y solo haciendo referencia a Ganon durante la pelea final contra el jefe. El pez del viento, los instrumentos musicales y las pesadillas toman el centro del escenario, agregando una nueva dosis de variedad al Ganon de Zelda. En muchos aspectos Link's Awakening sentó las bases que seguirían la próxima serie de juegos. Si bien Ocarina of Time se estableció en Hyrule y presentaba a Zelda, Ganon y la Trifuerza en el centro de la narrativa, esto era de esperarse de la primera incursión de la franquicia en 3D. Y Ocarina of Time claramente se inspira en los NPCs de la isla Collin cuando se trata de crear un mundo con personajes definidos. Por lo menos Majora's Mask mostró de inmediato al público que Zelda no caería en la rutina una vez más, abandonando a la princesa Zelda, a Ganon, la Trifuerza y el reino de Hyrule en favor de la increíblemente novedosa Termina. De todas las entradas posteriores a Ocarina of Time, Majora's Mask es la más cercana a ser un análogo de Link's Awakening, abandonando a Hyrule por Termina, Ganon por Majora, Zelda por prácticamente nadie y la Trifuerza por el rico lore de Termina. Y aunque Capcom dejó atrás a Hyrule por Holodrome y Labrina, en Oracle of Seasons y Ages respectivamente, ambos títulos presentaban a Zelda, la Trifuerza y a Ganon de alguna manera, mientras que ambos mundos utilizaron una gran cantidad de NPCs basados en Majora's Mask, casi disminuyendo la idea de que estos eran mundos separados del mito de Zelda. Mientras tanto, los juegos de Oracles aún se las arreglan para parecer bastante única en el contexto de la serie, por la pura virtud de no tener lugar en Hyrule. Es realmente increíble lo que un juego de Zelda puede lograr simplemente relegando a Hyrule al margen. Holodrome y Labrina no son tan exitosos como la Isla Calling o la misma Termina en lo que respecta al uso de sus mundos, pero Oracle of Seasons y Ages siguen de cerca el conjunto básico de Link's Awakening y, en última instancia, son mejores para él. Aunque aparece Zelda, Dean y Nairo sirven como figuras al estilo de Marin con las que Link tiene cierta apariencia de conexión. Aunque Ganon actúa como el verdadero jefe final, Onox y Baron son los verdaderos antagonistas, y aunque la mayoría de los NPCs se extraen de los títulos de Nintendo 64, todavía tienen personalidades y un lugar en el mundo. Esta es una estructura que casi todos los juegos de Zelda han seguido, pero pocas han tenido tanto éxito como Link's Awakening. The Wind Waker bien podría ser la última entrada de la serie en seguir con éxito la fórmula ya mencionada, jugando deliberadamente con los conceptos establecidos de la serie como parte de su tema central. Como resultado, si bien Zelda, Ganon, la Trifuerza y Hyrule están presentes, solo están presentes como medio de comentarios sobre posible estancamiento. A partir de ahí, los intentos de Nintendo de desviarse del lore comenzaron a desviarse lentamente. Donde The Minish Cap se basa en la mitología única de Force Wars, trae la serie de vuelta a Hyrule y no de una manera particularmente interesante fuera de Picori. Force Wars Adventures lleva el lore aún más lejos, pero se centra tanto en la estética general de A Link to the Past que no puede forjarse una identidad propia. Twilight Princess es quizás el mejor ejemplo de The Legend of Zelda apegándose a su lore, casi sirviendo como la antitesis de The Wind Waker y por extensión de Link's Awakening, ya que abarca prácticamente todas las piezas reconocibles de la iconografía de Zelda. Si bien Phantom Hourglass y Spirit Tracks intentan seguir los pasos de Link's Awakening de manera más abierta, lo hacen de manera bastante descuidada. Este último carece de varios elementos básicos clásicos de Zelda, pero se sabotea a sí mismo al bautizar a su nueva nación como Hyrule, negándose a comprometerse con su propio concepto y solidificando firmemente la serie como una serie inexplicablemente temerosa de alejarse de su lore. Esta es una noción que se puede ver claramente tanto en Skyward Sword como en A Link Between Worlds. El primero sirve como un punto de origen para prácticamente todos los principios básicos, y el segundo utiliza la base de A Link to the Past para experimentar con el juego. Esto no quiere decir que los juegos sean malos, o que The Minish Cap y toda la princesa sean menores por no haber experimentado tanto como sus predecesores, pero un enfoque tan seguro para el diseño del juego y del mundo parece contrario cuanto a la intuición considerando todo lo que Link's Awakening logró influir en la serie. Con Breath of the Wild rompiendo varias de las convenciones estándar de juego y ritmo de la serie y Nintendo decidiendo hacer un remake de Link's Awakening, The Legend of Zelda bien podría estar retrocediendo hacia una era en la que la serie se sentía cómoda experimentando considerablemente con cada nueva entrega. Por supuesto, la idea de un remake de Link's Awakening podría ser una prueba de que Nintendo no quiere experimentar demasiado, pero el estilo artístico único de la versión del 2019 inspira algo de esperanza, aunque solo sea a nivel superficial. También dice mucho el que Nintendo haya elegido hacer un remake de Link's Awakening, en absoluto y en serio. No es una simple remasterización mejorada que mantiene intacto el espíritu del original como el de Ocarina of Time 3D, sino una reinvención adecuada de una entrada importante en el canon de Zelda. Si dicha reinvención es realmente necesaria o no, eso es otro tema completamente diferente. Pero, al menos, Nintendo está reconociendo un título independiente de los lores de la serie con bastante fanfarria. En una era en la que The Legend of Zelda necesita seguir superando sus propios lores, Link's Awakening nunca ha sido más relevante. Teniendo en cuenta cuántas entradas de la serie se pueden vincular con Link's Awakening a nivel estructural, se puede argumentar que la aventura de Link en la Isla de los Sueños estableció algunos lores propios. Lores que, finalmente, sirven para mejorar la serie en todos los niveles. The Legend of Zelda no solo es la princesa Zelda, ni luchar inevitablemente contra Ganon, ni atravesar Hyrule, ni ser el elegido por la Trifuerza. The Legend of Zelda es el despertar de Link, una aventura en un mundo vivo con corazón, encanto y el deseo de ser audaz sin importar el riesgo. The Legend of Zelda